Y seguimos en Onda Verde, aquí estamos hasta las 15 horas, les hacemos compañía y estamos en contacto con el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos. No, ¿qué tal? ¿Cómo les va ustedes? Muy bien. Bueno Agustín, bueno, a ver, temas varios, nos gustaría preguntarte y saber en qué estado de situación se encuentra. Bueno, principalmente hoy con la noticia de la probabilidad de un segundo rebrote, con una segunda ola de COVID y el tema de las fronteras, ¿qué están analizando en referencia a esto? Bueno, siempre pensamos que iba a venir una segunda ola cuando uno ve lo que ha pasado en otros países del mundo, y evaluamos también que esta segunda ola iba a estar ligada al descenso de las temperaturas. Cuando más esté entrado el otoño, seguramente vamos a tener una cuestión de mayor agresividad. Entonces, lo que estamos valorizando es que lo que intentamos es tener la mayor cantidad de argentinos vacunados hasta cuando se dé esta, antes de que se dé esta segunda ola, y por eso es que estamos aconsejando estas cosas que estamos diciendo, que ahora sobre todo que viene la Semana Santa, que los argentinos eviten de ir al exterior, salvo alguna cuestión esencial, salvo alguna cuestión específica, pero si tienen la posibilidad de tomarse un fin de semana largo de vacaciones y demás, que lo hagan acá en la Argentina, que no vayan a aquellos países en donde la situación está más compleja, y obviamente que las restricciones hacia el turismo extranjero siguen estando vigentes, y al que viene también con una cantidad de condicionamiento, PCR y demás, para tratar de evitar que se nos adelante la segunda ola. Así como cuando empezamos, se empezó la pandemia, la estrategia del gobierno fue alargar el pico, atrasar el pico, por decirlo de alguna manera, para tratar de que el sistema de salud esté lo suficientemente preparado como para soportar la agresividad del virus, cosa que logramos, ciertamente, y nadie puede decir que un argentino que haya necesitado tratamiento hospitalario y médico no se le haya dado. Ahora lo que buscamos es que esta segunda ola nos dé la mayor cantidad de tiempo para que vacuna mediante tengamos los argentinos, sobre todo las poblaciones de riesgo vacunadas, de manera tal de que el estrés que genere esta segunda ola sobre el sistema de salud sea menor que aquella primera ola por tener una cantidad de argentinos vacunados. De esto, fundamentalmente, se trata y en esto estamos trabajando. Justamente hoy un año, que realmente nos cambió el mundo, nos cambió el país, y nos cambió la forma de vida, porque hoy, obviamente, estamos ante una coyuntura que nos lleva a cuidados, a pensar otras estrategias, digo, de vida, y en referencia a esto, Defensa ha tenido un rol preponderante dentro de lo que es la organización, los cronogramas de las cuestiones también vinculadas a la vacunación, a las estrategias para el cuidado de la gente cuando hubo, digamos, situaciones de no poder salir. ¿Cómo lo encontraste o cómo te encontró y de qué manera pudiste empezar a desarrollar una coyuntura que no la teníamos prevista en la imaginación de nadie? Bueno, nos encontró recién asumidos, y en el caso mío, los nuevos jefes de la Fuerza, los que me están acompañando hoy, el jefe del Estado Mayor Conjunto, habían asumido el 28 de febrero, o sea que recién se estaban acomodando cuando salió este desafío, y la verdad que solamente tengo palabras de agradecimiento y de satisfacción, porque la respuesta de la Fuerza Armada fue una respuesta excelente. Yo recuerdo todavía hoy, un domingo a la mañana, me llama el presidente de la Nación, me dice, me llamó un sábado, me dice, veníte a desayunar mañana domingo, y ahí me dice, mirá, hay que poner todas las capacidades que desde las fuerzas a disposición de la lucha contra el COVID, porque esto es un tema que necesitamos que el Estado esté presente. Y la verdad es que se hicieron una cantidad de tareas enormes, dividimos el país en 14 regiones de emergencia, cada uno con su comandante de emergencia, debajo de ese comandante todas las fuerzas militares están subordinadas, establecido un Estado Mayor presidido por mí, y mixto, porque está integrado por los jefes de la Fuerza, el jefe del Estado Mayor Conjunto, y el gabinete civil del Ministerio de Defensa, los secretarios y subsecretarios del Ministerio de Defensa, durante los primeros dos meses nos reuníamos de lunes a domingo, después empezamos a reunirnos durante muchos meses, de lunes a sábado, para ir evaluando cada una de las situaciones. Empezaron las demandas, la principal demanda era elaboración y distribución de comida, cuando fue la economía absolutamente cerrada, y estuvimos y seguimos estando en menor intensidad, pero en La Matanza, en Quilmes, en San Martín, con el padre Pepe allí en la Cárcoba, en Moreno, en Posadas, bueno, acá en Rosario con elaboración y distribución de bolsones en distintos barrios de la ciudad, también en Santa Fe, también en Frédio Bicueltrán, también en Reconquista, aquí en la provincia de Santa Fe. Los aviones de la Fuerza Aérea fueron puestos a disposición para repatriar argentinos, acordate que en ese momento había que repatriar los argentinos, pusimos el laboratorio de las Fuerzas Armadas a elaborar alcohol en gel, han pasado tantas cosas que en algún momento pensamos que el insumo crítico iba a ser alcohol en gel o el barbijo, bueno, nosotros pusimos a nuestros talleres textiles a hacer barbijo, a nuestros laboratorios a hacer alcohol en gel, y al mismo tiempo hacíamos una cantidad de tareas que habitualmente hacen las Fuerzas Armadas. Aquí en Rosario estuvimos con barcos de la Armada Argentina y con helicópteros del Ejército apoyando y con brigadistas en todo el tema de lo que fue el incendio a las islas, pero yo me acuerdo una semana de agosto estábamos acá en Rosario con el tema de los incendios en las islas, en Esquel y en Bariloche había una nevada enorme asistiendo a las poblaciones que habían quedado, a las poblaciones que habían quedado aisladas. En La Matanza repartiendo comida, en el norte apoyando a todas las tareas de vigilancia y control que hacen las Fuerzas Armadas en la zona norte, digamos. Así que la verdad es que se ha hecho una tarea enorme, debemos estar cerca de las 40.000 tareas, para nosotros una tarea es una acción que se realiza durante un día que explica movilización de personal y o movilización de medios y sin duda que se ha convertido en el despliegue militar más importante después de la Guerra de Malvinas. Y ha generado un hecho que yo reivindico y que a mí me pone muy contento, que es un encuentro, un reconocimiento de parte de la sociedad civil de las cosas que pueden hacer de las Fuerzas Armadas y valoran esta acción de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Armadas fuertemente solidaria estando en aquellos lugares donde se lo tengan que estar. Entonces a mí, la verdad que me da mucho orgullo, ¿no? Me da orgullo que el presidente vaya a posadas y que el gobernador le diga el aporte del ejército fue indispensable, o que el presidente, cuando fuimos a Bariloche, el intendente de Bariloche le diga, si no hubiésemos podido hacer lo que hicimos si la Escuela Militar de Montaña, que está allí en Bariloche, y así sucesivamente en cada uno de los lugares. Sí, las fuerzas al servicio de la población, ¿no? Esto que, bueno, yo te voy a introducir un poco en el tema del 24 de marzo, ¿no? Que se viene y los distintos roles que cumple una Fuerza Armada, ¿no? Realmente al servicio de la ciudadanía, por un lado, y en el cuidado de la ciudadanía, por el otro, o lo que sucedió 45 años atrás. Pero bueno, eso quería hablarlo después, pero vos nombraste algo de Malvinas. Dos cuestiones. Primero, estamos ya cercanos al 2 de abril, y ha habido algunos gestos en referencia a Lujanza, por ejemplo, en el solicitar un permiso para poder sobrevolar la zona de Malvinas, y también en la declaración de la ONU, ¿no? Y esto como una política de Estado. ¿Cómo ves hoy la postura argentina en la declaración de la soberanía de Malvinas a nivel internacional? ¿Y de dónde venimos? Porque, obviamente, ha habido distintas estrategias en los distintos gobiernos, y quiero saber cuál es hoy la postura de Argentina, ¿no? Frente al reclamo de la soberanía nacional. La postura nuestra es que la Argentina tiene que tener una política diplomática intensa y agresiva de reclamo de nuestra soberanía en Malvinas, ¿no? Los derechos soberanos sobre Malvinas están incorporados al texto de nuestra Constitución Nacional. O sea que ningún gobierno se puede mirar hacia el costado. La realidad es que diferentes gobiernos han tenido diferentes intensidades. Nosotros somos un gobierno que, en ese sentido, vamos a ser muy intensos. El presidente Alberto Fernández recreó una decisión de Cristina, que es la creación de la Secretaría de Asuntos Específicos para Malvinas, que es el caso de Daniel Filmus, que está Daniel Filmus al frente de eso. Y llevamos adelante una estrategia, vuelvo a decir, muy intensa en ese sentido. Gran Bretaña ya ha definido con claridad que Malvinas es parte de su desarrollo político militar en el Atlántico. La cantidad de soldados que existen en Malvinas británicos es más o menos igual que la cantidad de población. Y claramente, independientemente de la pesca y de los hidrocarburos, para mí hay una mirada geopolítica de Gran Bretaña sobre el Estrecho de Magallanes, único canal de comunicación entre los dos océanos, sobre la zona del Mar de Drake, sobre la Antártida. Y tiene Gran Bretaña en esta zona del Atlántico una cantidad de bases en distintas islas que potencian su fuerza más importante, que es la Armada británica, digamos. Así como nosotros, la fuerza militar más importante es el Ejército, por la extensión, digamos, la fuerza militar más importante de los británicos es la Armada. Y además, yo creo que están en un intento de exacerbar, aunque al menos discursivamente, esa mirada, porque tienen que fortalecerse después de salir del Brexit. Entonces, claramente, me parece que tiene que ver fundamentalmente con eso. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros desde el punto de vista militar? Nada que nos aleje del reclamo diplomático. Lo que sí tenemos que hacer es aumentar nuestra presencia en el de finalmente tener una posibilidad de construir esa base de apoyo logístico en Chihuahua, que contemple un puerto militar y una base militar. Sería la base naval más austral del mundo. Entonces, me parece que esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y obviamente la cuestión de la soberanía, discutirla en el marco de lo que significan las relaciones diplomáticas. Y eso es lo que debemos hacer, digamos, porque independientemente de cualquier cosa, a ningún país del mundo, en el mundo de hoy, le gusta hacer en cada foro internacional calificado de colonialista, de imperialista. Y este caso es un caso de colonialismo, claro, no hay ninguna motivación ni ninguna explicación que sostenga la presencia británica en Malvinas. Y bueno, también, así como este año se cumplen 45 años del golpe de Estado, el año que viene se van a cumplir 40 años del desembarco. Y siempre, como digo yo, la página más gloriosa, las mejores páginas de ese desembarco, la escribieron quienes combatieron. Allí se vio el heroísmo, la generosidad, el altruismo. Y eso yo creo que la Argentina y las Fuerzas Armadas Argentinas necesitan reivindicarlo, porque independientemente de cualquier otra consideración, a nuestros soldados, los que fueron, los que pelearon, nuestros militares, los que estuvieron allí, los que no están, merecen ser reconocidos por el conjunto de la sociedad. Sin duda, creo que hay una gran deuda. Yo siempre digo que, ¿qué pasó con esos soldados que volvieron y cuando llegaron a la Argentina vieron que todo funcionaba normal, que nada había pasado y ellos habían vivido una película de terror? Lo peor fue que lo vivimos con vergüenza durante un tiempo, ¿no? Entonces, cuando el regreso, y bueno, entonces me parece que hay que poner las cosas en este 40 aniversario en su justa dimensión, ¿no? Hay que ratificar nuestra vocación de ejercicio de los derechos soberanos que tenemos sobre Malvinas y poner en su justo lugar lo que fue el conflicto. Allí hubo mucha generosidad, mucho heroísmo de muchísimos argentinos, de militares, oficiales, oficiales, de muchísimos soldados. Muchos no volvieron, otros volvieron. Muchos están en situaciones difíciles desde el punto de vista personal, por más que tengan una pensión. Bueno, yo estoy, ahora quiero terminar de, tenía cuando asumí en el ministerio cerca de 2.500 casos de excombatientes que solicitaban una pensión adicional por el hecho de tener secuelas clínicas, digamos, secuelas médicas, muchos estrés postraumáticos o otro tipo de falta de capacidades y espero poder terminarlo antes de 2 de abril, tener todo eso resuelto, porque me parece que es lo menos que tenemos que hacer. Tenemos desde el Ministerio de Defensa y de la Fuerza Armada establecimientos específicos para tratar esa cuestión del estrés postraumático, pero bueno, me parece que este 40 aniversario, que va a ser el año que viene, es una buena oportunidad para darle un fuerte abrazo a todos los argentinos, a quienes fueron y combatieron en Malvinas. Estamos hablando con Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación, y te quiero preguntar en qué situación está hoy aquel trágico episodio del ARA, el de ARA San Juan, con los tripulantes, con esa pérdida irreparable. ¿En qué situación está hoy la causa? En la causa penal, estuvo una primera instancia en Comodoro Rivadavia, en la jueza de primera instancia, que determinó una serie de procesamientos, y después eso fue apelado por los familiares, y también fue apelado por los que fueron procesados. La Cámara ratificó algunos de los procesamientos y le indicó a la jueza, además que tiene que llamar a declaración indagatoria, al jefe de la Armada, en ese momento el almirante Esrur, y al ministro Aguat y al presidente Macri, tienen que ser claramente indagados. Y después, esta semana, hace 15 días, terminó el Consejo de Guerra, que dictamina las cuestiones disciplinarias, que lo que hace es analizar la conducta que han tenido como militar, no habla de las cuestiones penales, bueno, es un poquito una larga historia. Antes los militares se jugaban a sí mismos, tenían un código de justicia militar. Ese código de justicia militar la democracia lo derogó, y entonces los delitos que cometan los militares los juzga la justicia civil como cualquiera. Después lo que hay es un código de disciplina, que se hace una instrucción, y que después hay un tribunal integrado por un representante del Ministerio de Defensa, y dos representantes del Estado Mayor Conjunto, que determina cuáles son las penalidades. Pero es disciplinario. Puede o no coincidir con la mirada que tenga la justicia penal, pero son sanciones disciplinarias, digamos. Así que, bueno, esto el lunes se va a conocer la sentencia de estas sanciones disciplinarias. Y Agustín, para terminar, te quiero llevar justamente a esto del 24 de marzo, y hoy estamos con una mirada diferente de las fuerzas de seguridad, en referencia a lo que era en aquella época. ¿Qué reflexión haces en estos 45 años? Y te quiero preguntar una cuestión que me parece un poco, a mí no me gusta, pero, a ver, de estas manifestaciones que en nombre de la República y la Libertad van en contra de cuestiones vinculadas a la democracia, al disenso, y que un poco creo que tienen una intencionalidad, cierto sector de la sociedad, de que no le caería mal volver al 76. Y es personal lo que lo digo, ¿no? Quiero saber cuál es tu mirada. Bueno, yo creo que la Argentina ha hecho una evolución enorme en este sentido. No solamente tenemos el periodo más extenso en nuestra vida institucional de democracia, tenemos una democracia que va rumbo a cumplir sus 40 años de vigencia, y durante todos estos años gobernaron distintos partidos políticos, distintos signos políticos, gobiernos con distintas orientaciones ideológicas, y me parece que el aporte enorme que hicieron Néstor y Cristina, fundamentalmente el gobierno del kirchnerismo ha sido impulsar los puestos juicios de memoria y verdad y justicia, ¿no? Porque lo peor que puede pasar en estos casos es hacerse distraído y mirar hacia el costado, ¿no? Lo que pasó fue gravísimo, se mató, se torturó, se robó, violaron, bueno, todos desaparecieron, se hicieron una cantidad de cuestiones que merecen claramente la condena de todos los argentinos, y sí es cierto que puede haber algunos trasnuchados que ande dando vuelta en eso, también es cierto que yo casi diría, con absoluta confianza, digo, las Fuerzas Armadas Argentinas están años luz de ese escenario, están fuertemente comprometidas con la Constitución Nacional, con la democracia, y mirando hacia el futuro, nadie quiere volver hacia atrás, ¿no? Esto es claramente así, sabiendo cuál es el rol que tienen, qué es lo que tienen que hacer, pero bueno, siempre es bueno, y yo por eso me tocó defender, me acuerdo, en el proyecto de ley que envió Néstor Kirchner para declarar feriado nacional no trasladable al 24 de marzo, y yo creo que desde ese momento, el recuerdo del 24 de marzo generó una movilización popular muy, muy importante a lo largo y ancho de todo el país, y eso es lo que ha hecho que esté muy fresco todavía la memoria, la memoria es un hecho que hay que cultivarlo, que hay que regarlo, y permanentemente, sobre todo, transmitirle a las nuevas generaciones qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasó en esos siete años de historia, digamos. Las consecuencias de esa dictadura todavía la estamos pagando los argentinos como sociedad, que tengamos una cantidad que ya no son chicos, que son hombres y mujeres que estén viviendo con su identidad cambiada, producto de secuestros de bebés y que fueron entregados a distintas familias, muestra todavía lo que estamos pagando, o que todavía, quizás nunca lo puedan hacer, los familiares de los desaparecidos que fueron tirados al mar, no tengan un lugar donde llorarlos, digamos. Todo eso es muy duro para una sociedad, y la sociedad no puede volver atrás, digamos. Bueno, contradictoriamente, digamos, no. Nunca más. Ahora hay uno de los juicios que se está investigando, los vuelos a la muerte, no los que salieron de la ESMA, sino los que salían de Campo de Mayo. Pero bueno, fijémonos cómo son las historias, digamos. Ahora tenemos también 44 marinos desaparecidos. Las madres, las esposas y los hijos de esos marinos no tienen una tumba donde poder ir a llorar. Y eso es terrible, desde el punto de vista de una sociedad. Es terrible desde el punto de vista humano, ¿no? Si yo tengo a mi viejo enterrado en la localidad de Vera, y cada vez que voy a Vera por la campaña, no tengo familiares de ahí, que si puedo, me agarro y paso un momento sobre su tumba. Y hace... Tenía 12 años, o sea, que hace unos cuantos años atrás, 48 años, 49 años atrás, que falleció mi papá. Y voy a verlo. Entonces, todo eso todavía genera mucho dolor en la sociedad argentina, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y para eso está la memoria, la verdad, la justicia, y el nunca más. Que nunca más es nunca más. Efectivamente, es así. Bueno, Agustín, te agradezco mucho el contacto, y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. Adiós, que sigan bien. Allí pasa Agustín, Rosy, por Onda Verde.